Este es mi refugio de papel, esta vida que inventé A veces no sé quién es quién Creé haberme confundido de tren Hoy no pienso en el tiempo pasado Puede que mañana y no me salgo Que no malinterpreten lo que hago Una vida viviendo en el fango Tanto para escapar, puedo estar equivocado Pero ahora no hay más Ya se me ha curado La vida es un guiño y ya te vi Yo solo espero que me esperes allí No acabo de acostumbrarme al trato He creído que sería perfecto Pero la edad no me demuestra eso Del accidente no he salido ileso Jodida enfermedad me tiene preso Me emparan hoyo con mil pensamientos Me espera el hoyo como a todos Cierto Últimamente estoy más inquieto No escribo demasiado Pero tengo que hacerlo No me interpretes mal Yo no quiero tu mal Tan solo desahogarme y visitar El lugar de mis sueños aquí está Juntos enfrentaremos la adversidad Sin duda alguna con nosotros está esa deidad Mi rezo reconforta mi alma Y yo sigo pidiéndome calma Dios mismo Ya veo Beten de perder Si, tu que eres hermano Con tu exerción Teo To